Hay mujeres, mujeres, no las puedo comprender Hay mujeres, mujeres, no las puedo comprender Me van buscando, calladito mi mujer, calladito mi mujer Me van buscando, calladito mi mujer, calladito mi mujer No importa su lugar, titular o sucursal, titular o sucursal Quieren estar a mi lado, de mis carecias gozar, de mis carecias gozar Quieren estar a mi lado, de mis carecias gozar, de mis carecias gozar Vamos señora Manuela Fernández Y la familia Saucedo Fernández Vamos a un Saucedo Yo tengo la titular, también tengo sucursal También tengo sucursal Yo tengo la titular, también tengo sucursal También tengo sucursal Y quiero unas cuantas más Por ahí en cualquier lugar Por ahí en cualquier lugar Y quiero unas cuantas más, por ahí en cualquier lugar, por ahí en cualquier lugar Querer una es pecado, tener dos es cobardía Pero tener cuatro o cinco, eso sí que es valentía Querer una es pecado, tener dos es cobardía Pero tener cuatro o cinco, eso sí que es valentía Querer una es pecado, tener dos es cobardía Pero tener cuatro o cinco, eso sí que es valentía Querer una es pecado, tener dos es cobardía Pero tener cuatro o cinco, eso sí que es valentía ¡Vamos a San Cabamba! ¡El Imerigolín! ¡El Popular Fuya! ¡Salud con esta cerveza! ¡Vamos a un nuevo saludo! ¡Gracias!